Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en otra emisión de Mi Ciudad de Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez, acompáñame a conocer el día de hoy lo más importante acontecido en Tepatitrán de Morelos y en sus delegaciones. Siguiendo con la visita a nuestras delegaciones, el día de hoy nos encontramos en Capilla de Guadalupe, la cual se encuentra justo dentro de la Ruta Cristera y dentro de la Ruta del Tequila. Cuenta con varias fábricas manufactureras y dentro del ramo textil. Para dar inicio tenemos la sección Conoce a tu servidor. Esta vez conoceremos a la ventanilla de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mi nombre es Abel Tejeda, trabajo en la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tepatitrán. Aquí, esta oficina, lo que se trata en sus trámites es todos los trámites relacionados con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos trámites son variados. Mucha gente solo piensa que es para el pasaporte, pero también tenemos otro tipo de ayudas, que son las ayudas internacionales. Lo del pasaporte ya todo el mundo lo sabe, que vienen, hacen su cita, tramitan su pasaporte aquí con nosotros. Nosotros enviamos sus documentos a Guadalajara y Guadalajara en la Secretaría fabrican su pasaporte y no lo regresan. Pero además, también tenemos servicios consulares. Los servicios consulares son, por ejemplo, ayuda para nuestros connacionales en el extranjero. También tenemos la ayuda para el Seguro Social Americano. Tenemos, en fin, es una variedad. Todo lo que necesiten nuestros connacionales en el exterior, cualquier tipo de ayuda, aquí les podemos ayudar. Miren, lo mejor de mi trabajo es que puedo ayudar a las personas. Esa es mi recompensa, el venir día a día. Eso es lo que me motiva. Eso es lo más bonito que puede haber. Servir a la gente y sentirte útil para la demás gente. Sí, mi nombre es Abel Tejeda. Trabajo en la oficina de enlace de Secretaría de Relaciones Exteriores de Tepatitlán. Bien, estamos aquí a sus órdenes de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Es todo y gracias. Esta oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores lleva poco más de 20 años de atención al público y recibe los documentos para el trámite del pasaporte mexicano. Esta comunidad fue fundada en el año de 1820 por el criollo acaudalado don Antonio Faustino de Aceves y Casillas, que desempeñaba el cargo de comisario de policía del cuartel de ubicación de sus puestos. El motivo de fundación fue un agradecimiento por haber sido librado de un peligro en este lugar. Al caer de su caballo, quedando suspendido de un pie en el estribo de la montura, viéndose en el suelo y sabiendo que podía ser arrastrado por su caballo, aclamó el auxilio de la Santísima Virgen de Guadalupe. En nuestro municipio tuvimos diversos acontecimientos. Te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. Se realizó la inauguración de las luminarias instaladas en el campo de béisbol, ubicado en la unidad del Tablón. Asimismo, se emprendieron labores en los límites de la zona de juego, se ampliaron las mallas de protección y se construyó una zona de gradas, representando una inversión de más de 800 mil pesos de un proyecto integral para desarrollar en dicho campo las competencias y entrenamientos de la Liga Región Alteña. 65 familias cuentan con la certeza jurídica de su patrimonio, gracias a la entrega de títulos que los acreditan como propietarios de su predio. Esto es resultado del esfuerzo del Ayuntamiento de Tepatitlán, de los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización y la paciencia de los beneficiarios. El miércoles 18 de abril, en Sala de Regidores, fue conformado el Comité de Feria de Pabril 2017, en el que se definirá el programa general de nuestra máxima festividad. El doctor Hugo Bravo tomó protesta a los integrantes y les dijo, sé que tomarán las mejores decisiones para ofrecer una excelente Feria Tepabril 2017. Con el objetivo de unir fuerzas para implementar mejores estrategias para atender a los foráneos y atraer a más visitantes, el Consejo Consultivo de Turismo de Tepatitlán y el Gobierno Municipal intercambiaron puntos de vista respecto a los proyectos turísticos y la atención integral de los visitantes. La reunión desarrollada en la Casa de la Cultura tuvo presencia de comerciantes, prestadores de servicios, representantes de hoteles y restaurantes de la ciudad. Con la premisa de que un espacio limpio atrae el respeto de la sociedad y comprometidos por mejorar la imagen urbana e impulsar la cultura ecológica en Tepatitlán, padres de familia y alumnos del Colegio Morelos recolectaron la basura del río Tepatitlán, en el tramo de la calle Santos Romo hasta la calle Hidalgo. Además, retiraron la maleza de algunas banquetas. Esa actividad tuvo la colaboración de personal de la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente. La Iglesia y Medio Ambiente La Iglesia y Medio Ambiente ha tenido varios sucesos importantes en donde sus antepasados lucharon y vivieron la Revolución Cristera, el nacimiento de una nueva población y la construcción de la parroquia en el año de 1910. Esta semana tendremos grandes eventos para ti. Te invito a ponerte al tanto. Tepatitlán recibirá la visita del Equipo de Desempeño Nacional de Dinamarca. El objetivo de los atletas es promover la actividad física y los estilos de vida saludable. A través de talleres y pláticas, las jornadas serán del 23 al 27 de enero a partir de las 10 de la mañana. Posteriormente podremos disfrutar de su talento en el espectáculo Imani el viernes 27 de enero al punto de las 19.30 horas en Auditorio Hidalgo. Consultorios móviles Con atención médica, consultas generales y odontológica, tapado, extracción y limpieza de dientes, los consultorios móviles se encontrarán esta semana en los siguientes puntos. 24 de enero en Diff Pegueros 25 de enero en San Michel 25 de enero en Bosque del Lago 27 de enero en Jardines del Rosal 30 de enero en San Felipe y 31 de enero en El Pedregal Demos lugar a la sección Vamos a Tepa en donde conoceremos algún rincón o alguna tradición de la Perla de los Altos. A 7 kilómetros al poniente de Pegueros se eleva una colina aislada de forma piramidal de unos 250 metros de altura que tiene en su cima los restos de instalaciones indígenas con un adoratorio, un patio hundido y terrazas habitacionales rodeadas de taludes de lajas de piedra que fueron su defensa y que han desaparecido vandalizados por buscadores de supuestos tesoros. En el centro de la cima todavía puede verse los restos casi obstruidos de un orificio por el que dicen nuestros ancestros salió una corriente de aire ascendente capaz de elevar un sombrero. En un barbecho aledaño don Gonzalo Franco encontró enterrado un par de ídolos de piedra de tamaño de un hombre o poco menos que fueron incautados por el gobierno del estado hace más de 100 años y confinados en un museo de Guadalajara. Solamente la ignorancia de quienes buscan tesoros inexistentes explican la depredación y destrucción de vestigios prehispánicos procedentes de indígenas como los tecuexes que a la llegada de los españoles estaban todavía en la edad de piedra y carecían por lo tanto de metales de cualquier especie. Sus utensilios estaban hechos de piedra, barro, madera y hueso porque repetimos desconocían los metales. Existen sin embargo elementos que van entre la realidad y la leyenda que nos hablan de un cuchillo sagrado y un pectoral hecho de oro que habrían sido encontrados en 1995 por tres muchachos en un pedacito del mismo cerro junto con tres esqueletos que fueron asegurados por la policía judicial. Los huesos fueron a dar sin más trámite a la fosa del resto árido del cementerio de Tepatitlán y el pectoral de oro se perdió en manos de los mismos judiciales. Varias personas tuvieron ese cuchillo en sus manos y existe una fotografía que comprueba su existencia. Hace mención nuestro cronista de la ciudad el señor Paco Gallegos que como hipótesis se podría aventurar la de que ese raro cuchillo que tiene la forma de los tumi peruanos pudo haber sido el origen del nombre de nuestra ciudad porque el diccionario de náhuatl de Remy Simeón afirma que la raíz Tepat significa cuchillo sagrado y por ello vendría a ser lugar de cuchillo sagrado. Como la apunta el profesional en toponimia el maestro Carlos Sandoval Linares en su toponimia pictórica de Jalisco publicada por el gobierno del estado y no lugar de piedra dura como se venía diciendo hasta ahora. Por esto y mucho más ¡Vamos a Tepa! Me encuentro con una de las personas que ha sido partícipe desde el inicio de la obra. ¿Cuál es tu nombre? Ismael de la Mora de Arcos. Muy bien Ismael. Platícanos cuál ha sido el avance o cómo se está construyendo hasta este momento la Casa de la Cultura. Pues ahorita por el momento como están viendo ustedes llevamos un 80% porcentaje por ciertas cuestiones de las cuadrillas que ha habido aquí últimamente. Entonces como ven ahorita aquí la obra nos faltan los firmes el vitro piso y unos escalones al exterior del estacionamiento y también el estacionamiento nos faltaría. Muy bien. Bueno, lo principal es que ya va muy avanzada ya prácticamente estaría en los últimos en las últimas etapas. Ahora conoceremos la opinión de uno de los habitantes de aquí de Capilla de Guadalupe respecto a la construcción y el beneficio que traería para todos los habitantes. Bueno, en mi respeto mi opinión yo digo que está muy bien esta obra ya nos hacía falta mucho porque aquí en Capilla de Guadalupe hay mucho talento mucha gente talentosa. Sobre todo también resaltar la importancia de este tipo de centros para promover el desarrollo cultural y artístico de los ciudadanos. A continuación es momento de conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Recuerda que para participar lo único que tienes que hacer es enviarnos tu fotografía con el nombre y el lugar en donde fue tomada a la dirección de correo electrónico Mi Ciudad del Movimiento arroba gmail.com O si lo prefieres puedes subir las redes sociales utilizando el hashtag Vamos a Tepo. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan interactúen con nuestro contenido en Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. Hemos llegado al final de esta emisión de Mi Ciudad del Movimiento no olvides compartir y dejar tus comentarios en nuestras redes sociales mi nombre es Elena Núñez nos veremos el próximo lunes 30 de enero a las 7 de la noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!